Vamos a hablar un poco del avance que veremos en el próximo capítulo del desafío de voz que será el desafío a muerte de cuatro mujeres pero antes hablemos un poco de lo que vimos en este capítulo de hoy, un capítulo bastante emocionante en el voz de la piscina donde los participantes tenían que sumergirse, sacar unas bolsitas y luego ir a tirarlas desde una altura considerable hacia una especie como de bandejita que estaba bastante balanceada lo cierto es que esta prueba fue bastante complicada vimos como Gama empezó a coger ventaja, vimos que Sensei se demoró un poco más que Kabum que fue el primero que salió y los participantes pues que iban cogiendo ventaja eran Gama realmente Aleja tuvo varios inconvenientes en esta prueba primero no encontraba las bolsitas abajo de la piscina luego no podía pasar el equilibrio luego tuvo un problema porque se le metió una bolita de esas al fondo de la piscina pero fue muy buena en puntería así que eso la salvó al final Gama conservó esa ventaja y pudo ganarse este desafío haciendo un ciclo perfecto se ganaron las cuatro pruebas y además de eso tuvieron la potestad de decidir quiénes iban a ir a acompañarlos a la cena invitaron a Sensei y a Jam y también pusieron el castigo para Alpha ¿el chaleco? ¿quién sabe?